Francisco Martínez finalmente pudo hacer su debut en la Liga Nacional con el Maratón y lo hizo en un partido bastante difícil como lo era el clásico San Pedrano. El jugador que generó mucha polémica luego de recibir su primer llamado a la selección de Honduras estando en la tercera división fue algo que causó mucha molestia en la prensa deportiva hondureña ya que consideraban absurdo que un jugador de tercera división estuviera en un microciclo de la selección sin embargo este llamado le abrió las puertas al jugador y una de ellas fue la de Maratón. El club verdolaga es considerado como uno de los grandes del país fichó al Chelito y el jugador finalmente hizo su debut oficial con la camiseta de este equipo. Fue ante la máquina que el jugador tuvo sus primeros minutos. El partido fue bastante complicado pues iban perdiendo 2 a 0 y los verdes sufrieron una expulsión temprana en el partido. El Chelito por su parte ingresó en el complemento y jugó todos los 45 minutos dejando buenas sensaciones y mostrando que tiene calidad suficiente para estar en primera división. Luego de sus primeros 45 minutos en la primera división la prensa se ha retractado y ha elogiado al mediocampista por su buen desempeño. Varios comunicadores destacaron que a pesar de que entró en el complemento cuando su equipo tenía solo 10 hombres y en desventaja en el marcador, el jugador no desentonó y tuvo detalles interesantes. Comunicadores como Orlando Ponce, uno de los que criticó fuertemente al técnico Diego Vásquez por este llamado, pero tras ver al Chelito en su debut dijo, no desentonó en su debut Pancho Martínez con la camiseta de maratón, nada para maravillar, pero respondió en ciertas exigencias del juego que ya perdían 2-0. Se le vio como un fuerte marcador y aportante en algunos pases, para la selección mayor está muy lejos su nivel. Y bueno, el jugador dejó muy buenas sensaciones, demostró un buen nivel, si bien no se pueden sacar conclusiones debido a las condiciones de este encuentro, pero respondió y cumplió su tarea. Respecto a si tienen nivel o no para estar en la selección, eso se verá cuando sume más minutos. Por ahora es muy positivo lo que le aportó al club verdolaga en cancha. Bueno amigos, si les gustó este video pueden apoyarme con un super gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo.